Estamos con Sergio González, aquí en Udobba, Secretario de Empresa Provincial de Udobba. Queremos hablar acerca de esta situación. Primero, la denuncia de la Ministra, Silvia Gems, ahora el anuncio de la próxima asociación de Nura Lucía a cargo de la cartera de educación y al mismo tiempo, esta situación con el reclamo que viene ya realizando el TORI con Udobba. Bueno, sí, nosotros tuvimos una actuación que tenía que ver con el reclamo que se había hecho con respecto a las disposiciones que había hecho la exministra que perjudicaban y estaban fuera de la ley, para lo cual, bueno, nosotros intervenimos y bueno, gracias a, no digo gracias a Dios, pero gracias a la actuación de todas las organizaciones gremiales porque acá no solo de Udobba, sino que todas las organizaciones gremiales fueron las que inmediatamente al comunicarse, al saber de estas medidas, de estas disposiciones que la exministra había enviado a diferentes distritos, salimos inmediatamente a repudiarlas, a hacer acciones gremiales, incluso nosotros también hicimos una organización, había tenido un paro para lo cual nosotros hoy podemos decir que quedó sin efecto. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con la actividad gremial y que nosotros vamos a continuar no solamente velando por los derechos de los trabajadores, sino además bendicionando para mejorar las condiciones laborales. Con respecto a este reclamo que tiene que ver con la equidad de la docente, ¿están pensando en votar una unión con la nueva ministra para hablar acerca de esta situación que es la docente? Bueno, sí, nosotros vamos a hacer una nueva presentación, digo una nueva porque ya lo hemos hecho, es pedido de reapertura de paritaria salarial, puesto que consideramos y somos el único gremio en la provincia de Buenos Aires que rechazó la propuesta en el mes de marzo, para lo cual nosotros seguimos creyendo que no estamos en condiciones salariales, en las mejores condiciones salariales y que la provincia de Buenos Aires puede hacer un esfuerzo. Más allá de la discusión y la pelea que tenga entre la provincia y la nación, nosotros sabemos de los recursos que la provincia tiene para poder mejorar, no solamente la cuestión salarial del docente, sino además de todos los empleados de la provincia bursaria. Con respecto al tema educativo, se ha lanzado el tema del presentismo con la gestión anterior, con una de medidas que se va a aplicar al docente en las aulas. ¿Cómo observan estas medidas? Bueno, de hecho, nosotros consideramos que hay un estatuto que nos rige, hay un derecho del trabajador para poder faltar, hay un derecho de la Dirección General de Escuelas de poner el suplente y hay un mecanismo para que el chico tenga clase todos los días. Incluso, te digo más, durante la semana, si llega a faltar un docente, hay un mecanismo para el cual de tres a cuatro días puede ser suplantado inmediatamente. Hay una resolución, una disposición que la tiene en mano toda la Secretaría de Inspección de la provincia de Buenos Aires, para lo cual lo puede utilizar. O sea, se busca todos los mecanismos necesarios para que las clases continúen. El hecho de que haya un trabajador que es enfermo, un trabajador o una trabajadora que, digamos, esté embarazada, tiene todo su derecho a poder tomarse la licencia como corresponde. Está establecido en una ley. Entonces, una disposición no puede estar por encima de la ley. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Me queda una más. Esto es la parte. ¿Agnuncia a Fidel? ¿Entendemos? ¿De Udobo? ¿Esta es para la institucional? Ah, bueno, bueno. Oye, déjame, 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 déjame. Vamos, 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 vamos. ¿Tómalo, vamos? Estamos con Ezequiel González, queremos conocer cuáles son los servicios, que breta a todos sus afiliados, su copa, porque conocemos que realmente se ha ampliado la gama con respecto a la fuerza para cada afiliado. Bueno, sí, nosotros, en primer término, antes quería comentar que ya somos más de 65 distritos los que tienen representatividad los docentes de Udobo. Y además, bueno, que hemos ampliado el tema de la cantidad de días en el agasajo, tanto para los 25 años como para los jubilados. Se incrementó en tres días en Mar del Plata, cuando antes dábamos dos. Después también incrementamos el tema de la asignación familiar, la asignación por casamiento, nacimiento y fallecimiento. O sea, el de casamiento y nacimiento está en 800 pesos y el de fallecimiento en 1.800. Con lo cual, bueno, estamos mejorando todos los servicios que tengan que ver con la actividad docente. Además, también, bueno, el tema de todos los años, el tema del concurso de pintura, el tema de las capacitaciones, en la Secretaría de Capacitación Docente, para lo cual también estamos trabajando. En la parte de cultura tenemos paseos para el teatro, tenemos visitas a la quinta, 17 de octubre, para lo cual ya, o se sepa, por lo menos estamos trabajando para que cuando vengan mejor los días más lindos, calculamos en septiembre hacer una visita a esa quinta histórica, hacer una visita guiada y va a salir un micro de acá. Así que, bueno, vamos a ir a visitar y conocer y saber un poquito más de la historia de nuestra Argentina. Cuando hablamos de todos los servicios, ¿cómo podemos hacer para inscribirnos, para anotarnos y luego poder participar en cada uno de ellos? Bueno, me quedó también un tema de turismo, que también está trabajando mucho, así que se tienen que dirigir a cada una de las delegaciones, en este caso a Gaspar Campos en 1310, y ahí solicitar, ya sea el turismo que está en ese momento o visitar la página www.udogba.org.ar donde también pueden ingresar a cada uno de los lugares, ya sea turismo, ya sea gremial, por alguna inquietud o información, porque como el mundo es tan vertiginoso, muchas veces también tenemos que estar atentos y rápido porque de un día para el otro cambian las cosas, pero bueno, es así y nosotros sí le pedimos que o visiten la página nuestra o que se comuniquen a cada una de las delegaciones distritales que tengan más próxima. Cuando hablamos de turismo, ¿cuál es la oferta para esta época del año? ¿Qué están planeando ya para las vacaciones de verano? Porque, bueno, no falta, se puede pagar cuotas, ya podemos empezar a armar nuestro paquete de viajes. Bueno, sí, es una innovación que nosotros tenemos que tiene que ver con el paquete turístico que nosotros hacemos la reserva con el 30% y el 70% restante es pagado en cuotas, puede salir ni a cuotas, iguales y sin intereses. Así que, bueno, creemos que es importante que el docente viaje. Ya están llamando, ya la gente quiere lanzar, están anotando a ustedes y lo que ya nos comentaste todavía, que estamos ansiosos, ¿a dónde podemos ir, Sergio? Estamos anotando personales. Bueno, en principio tenemos Cataratas, tenemos Córdoba, bueno, la costa, la costa toda, y después hay algunas cabañas en Mendoza, en Misiones también, y después tenemos La Patagonia, en Puerto Madri, así que, bueno, Mariloche, así que hay muchos lugares muy lindos que pueden visitar, ¿no? Córdoba, bueno, Villa Yardino, Villahermosa, Villa Carlos Paz, La Falda, y después en San Luis estamos en Luján y Mariloche. Así que hay un montón de lugares muy lindos que pueden visitar, para lo cual ya deberían ir haciendo, no sé si la reserva, porque todavía no tenemos el precio, pero sí hacer la planilla ya para pedirlo al momento que se abra todo este paquete turístico. Muchísimas gracias por esta información, estamos armando la valija, ya nos vamos de viaje, prácticas de la próxima para conocer mucho más. Bueno, muchísimas gracias.